Bueno gente, acá les voy a presentar al cóndor que va a ser mi compañero suplente por un tiempito en el proyecto. ¡Suscríbete al canal! ¡Sigamos, sigamos, llegamos! ¡La bienvenida señores! ¡Muy buenas gente linda! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de mi canal de YouTube. Espero que estén muy bien y espero que disfruten este video tanto como yo. Hoy es un video bastante raro. La verdad que es un video que no esperaba hacer, que nunca esperé hacer. Porque es un video donde no va a estar, donde no va a participar Terra. Va a ser el primer video sin ella. La verdad que duele, cuesta aceptarlo. Pero bueno, es una realidad que toca vivir hoy. Pero eso no va a cambiar el hecho de que hoy sea un día muy, muy lindo y muy importante también para mí y para lo que sigue en el proyecto. Como ya lo vieron en la miniatura, en la portada, ya más o menos podrán imaginar, si podrán saber cómo continúa este video. Pero no les voy a contar mucho más nada. No les voy a spoilear y los voy a dejar que lo disfruten de punta a punta. Y se queden hasta el último esperando ese momento tan ansiado. Así que bueno, les invito a que me acompañen en este hermoso día. Llegó el taxi. Yo les dije gente que el video de hoy era sin terra, pero vamos a ir en la tóxica. La tóxica. La tóxica señores, se la presento. Vamos a viajar en esta maquinita, después les vamos a contar bien hacia dónde. Pero esta es la máquina del día de hoy. Bueno gente, estamos acá entrando a Ríos Saúl. ¿Cómo viene Hermenito y todo eso? ¿De lujo? No, yo a pena. ¿Duelen las manos? Vamos a hacer probablemente una parada técnica. A destinar las piedritas, cargar combustible y seguimos. Está bastante, bastante fresco el día. Pero bueno, ahora está somando el sol, hermano. Va queriendo salir el sol. Bueno gente, ahí está el equipísimo de mate. ¿Cómo va eso hermano? ¿Te pico una abejita? ¿Puede ser ahí la mano? Sí, tiene el aguijóncito ahí clavado. Le atacó una abeja. Y acá está la máquina y se viene portando de lujo. Contale un ganchito a la gente qué es, porque si no te vieron en el video anterior no saben de qué máquina estamos hablando. Es una Honda NX250 modelo 90. Bien. Con un toque personal en color. Un toquecito distinta. Y un frente particular. Ahora les vamos a mostrar para que la conozcan. A la tóxica. La tóxica. Así es, bautizada recientemente. Miren qué hermosa que está la máquina. Muy, muy linda. Se le viene bancando de lujo. Y eso que le metimos cosas acá adentro, papá. Está cargada ahí está. Nos quedan un par de kilómetros más, así que se tiene que salir portando bien. Bueno gente, esta para ahí está que metimos acá en Biso del Rosario, además de para estirar las patas, es para calentar un poco las manos también. Porque la verdad que está bastante, bastante frío. El piloto acá se me venía congelando las manitas. Venía solía y quedando hermano, ¿no? Sí, venía moviendo un poquito las manos. Así que nada, me descubrí para calentar las manos que unos mates. La ruta que vamos a hacer hoy va para San Brancico. Es todo recta, autopista, autovía. Va a ser bastante monótono el camino. Así voy a tratar de no aburrirlos contando caminos. Hay un hermoso ruido de fondo por la cantidad de camiones y cosas que hay acá. Quizás seguimos rutas con la tóxica y con el crack. Vive tembado este chaval, no puede ser. ¿Dónde está? Seguimos. Bueno gente, metimos una parada acá en un puente. ¿Qué es esto? Un puente, un cruce. En el medio de la mismísima nada. Que es básicamente lo que viene siendo la ruta hoy. La mismísima nada. Kilómetros y kilómetros de campo, campo y más campo. Como ven para atrás tenemos este cruce. Es el paisaje que venimos disfrutando hoy. Pero bueno, son las rutas que hay para este lado. No nos queda otra. Y ya estamos a poquitos kilómetros de San Francisco. Estamos a unos 50, 60, no sé más o menos. Y creo que vamos a hacer un cambio. Le pedí ahí un cambio para manejar la moto. Pero voy a mostrar por qué vamos a hacer un cambio para manejar la moto. La vengo pasando bastante mal. Con un accesorio que el tipo anoche se tendría que haber hecho cargo de poner. No lo coloco y tuve que inventar mi propio accesorio. Lo voy a patentar, le juro que lo voy a patentar. ¿Qué le falta acá a la moto de mi hermano Lucas? El pedaling derecho. ¿Y qué inventó el tipo acá? Con una goma, una cámara. El famoso estribo. ¿Está atentado? ¿Está atentado el chavo? Un desastre esto. Fíjense este estribo. Jesús María, ¿Quién te conoce, hermano? La doma y el folclore. Bueno, le clavo este estribo. Y ahí adentro de este estribo va colocado mi pie. Que en cualquier momento me queda así doblado. Y de paso, cañazo, descansa la pierna. Porque no tienen ni idea. Ustedes como, vea, y ya sé, el cuerpo ya está tomando la forma del estribo. O sea, estoy como, de poco, de poco torciéndome. Pero bueno, vamos a meter estos últimos kilómetros. La gente se queda muy poquito para llegar a San Francisco. Y ya nos están esperando con un sorpresón para todos ustedes. Y con algo que nosotros ya sabemos y tenemos muchísimas ganas de probar. Bueno, mi gentelita, hemos llegado finalmente a San Francisco. Tenemos que pasar la ciudad de San Francisco. Y unos kilómetros más adelante ya nos vamos para la casa de Tincho. El Martincito Giusta que es el que nos está esperando en este momento. Con todo lo que les dije que va a haber. De sorpresa. ¿Cómo estuvo ese viaje, hermano? Por un lado. ¿El Upsedation? Ya estamos, gente. Ya estamos. Provincia, Santa Fe, gente. No estamos en el cruce de Provincia, amigo. No estaban los flores esto. Es más joven que yo del pueblo. Correo. Sí, bueno, mira. Bienvenido, José. Sí, bueno, estoy bien. Sigamos, sigamos, llegamos. La bienvenida, señores. Querido, querido. Con mate por medio lo presentamos acá a Edu, entonces. Matecito. Miren, así nos reciben acá en Josefina, Santa Fe. Qué placer. Miren la calidad. La calidad de esto. Tremendo, hermano. Camila, Camila, Camila. Oh, papá, papá. Y con el mate ahí, mirá. Fotaza. ¡Eh! Se picó. Se picó y no es cebolla. Qué hermoso, hermano. Muchísimas gracias, loco. Un placer, un placer. Ahí estamos, loco. Por el proyecto, por el tincho. Muchas rutas. Por todo, por la amistad, loco. Gracias. Un aplausito para el asalador. Vamos, mirá, mirá. Mirá, qué loco. Vamos. Primero vamos a probar la versión. No se tiene fe, loco. No se tiene fe. Tremendo, hermano. Un amor. Bueno, gente, llegó el momento de la sorpresa de las que le venía hablando, que en la portada del video lo pueden haber visto, pero bueno, estamos acá con Martincito, amigazo. Seguidor del canal que se convirtió en amigo, que se convirtió en youtuber y que se convirtió en instagramer. Quiero que pasen las redes de corazón acá a tu gente y les comento un poquito lo que hace. Bueno, también me gusta viajar. Obviamente, inspirado en lo que hace Leo, en lo que hacen muchos de los amigos de las rutas. Bueno, lo que me quieran seguir, lo que quieran sumarse las redes a mis viajes es Martín Giusta en Instagram y Martín Giusta de viajes en el canal de YouTube. Ahí van a encontrar los videos. Y bueno, también voy mezclando un poco de la música, un poco de todo en este mundo viajero que me gusta hacer. Hice un viaje los mil kilómetros cordobeses. Exactamente. Los mil kilómetros cordobeses y después, bueno, hice cuatro mil kilómetros por el sur que próximamente también se vienen en el canal. Así que bueno. Bien ahí, bien ahí. A la espera entonces, gente. Suscríbanse, denle una mano acá a los amigos, así ya empezamos a contagiar un poquito lo que es esta comunidad viajera. Y con ustedes, ¿el cóndor? El cóndor. ¿El cóndor? El cóndor. En esta parte del video, gente, freno para contarles un poquito la historia de cómo fue que llegó a este momento. Cómo fue que llegamos a este momento con Martín. Cómo fue que llegó él a prestarme su moto. A los 15 días más o menos de que me habían robado la moto, Martín se comunica conmigo, ya me lo había estado mencionando antes, me había tirado un par de mensajes que la verdad que no. Muchísima gente se comunicó de la misma forma que él también, como por el tema de querer prestarme una moto y demás. Y la verdad que bueno, yo había recibido tantos mensajes después del robo que bueno, no lo había tenido en cuenta y él se comunicó 15 días después de manera directa para decirme, loco, quiero prestarte mi moto, quiero permitirte que sigas con el proyecto, que sigas grabando, que sigas recorriendo la provincia. Y me parece que en este momento la moto la necesitas más vos que yo. Y bueno, él me dejó pensando, me dejó ahí un tiempito regulando. La verdad que en un principio le dije que no y le dije que bueno, que cualquier cosa le iba a pensar, lo iba a analizar. Y después de ese tiempito de reflexionar verdaderamente si la necesitaba, si no, si podía aceptar un préstamo de semejante tamaño, porque era muchísimo para mí, que presten a tu compañera de viajes. Le dije que sí y al mismísimo momento en el que le dije que sí, él ya empezó a tramitar la cédula azul para que yo pudiera manejar a Condor y se diera esta historia increíble, que la verdad que cada vez que veo el video de nuevo me emociono. 15 días sin moto, 15 días muy triste por todo lo que había pasado del robo y gracias a Martín y gracias a su gesto, fue increíble. Volví a sonreír, volví a sentir esa libertad hermosa de subirse a las dos ruedas y de salir a la ruta, así que termino con esto y siguen con el video. Bueno gente, acá les voy a presentar al Condor que va a ser mi compañero suplente por un tiempito en el proyecto, mil veces agradecido hermano a vos, de corazón, por presentarme acá la máquina. Lleva calco, lleva calco el proyecto y lleva calco de otros viajeros amigos, fíjense que hermosa que está la máquina. De nuevo hermano, de corazón, un millón de gracias. Para mí es un gustazo y bueno, que la disfrute mucho. Un millón de gracias y vamos a meter kilómetros con esta nave, a ver que sale. Bueno gente, hola, los saludo a Martín acá detrás de la cámara. Qué gustazo, qué gustazo prestárselo a un tipo como mi amigo Leo, un tipazo que bueno, nada, viste como es la moto, que es como el alma de uno, así que bueno, nada hermano, gracias por cuidarla, sé que la dejo en buenas manos y hacerle todos los kilómetros que quiera papá. Y con ganas de darle arranque a todos. Pero por favor, papá. Bueno gente, la verdad que estoy contrarrevil emocionado, les presento a Cóndor, él va a ser mi compañero por un tiempito, por un par de kilómetros, hasta que se solucione un poco todo este tema de la moto, sea lo que sea que tenga que pasar. Pero bueno, este es Cóndor, me va a acompañar a la hora en más en el proyecto por un tiempito para poder seguir haciendo esto que amo, seguir generando contenido, subiendo videos y recorriendo un poquitito más la provincia de Córdoba. Pero la verdad que es un lujo y es un sueño volver a subirse una tornava después, después del tiempo que pasó, que no fue mucho, pero la verdad se sintió un montón. Qué hermoso, qué lindo volver a andar, loco, la verdad. Tengo una felicidad en el cuerpo. No puedo ser tan feliz, hermano, no te lo olvides de loco. Gente, tengo una emoción por dentro que no doy más, estoy muy, pero muy feliz de volver a manejar. La misma moto, la misma moto que me arrebataron y se llegaron, la estoy volviendo a manejar y es una sensación impagable y se lo agradezco al tincho, vamos a aprovechar a dar una vuelta porque si hay algo que tiene muy lindo este mundo de las motos, que estoy rodeado siempre de grandes amigos, así vamos a aprovechar el momento para dar una vuelta con amigos, aprovechar a ver el día que está hermosa, qué felicidad que tengo de manejar esta máquina, no se dan una idea, qué hermosa que está. Qué hermoso, hermoso día. La gente no sale la felicidad que cargo. La gente no sale la felicidad que cargo. ¡Suscríbete al canal! 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 Tenemos que tomar un débil, así que vamos a hacer un poquitito de ripio para divertirnos un poco más. Y lo vamos a probar a cóndor, acá en la tierra, a ver qué onda, cómo responde. ¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenido al barrio cóndor! ¡Hemos llegado! Bueno gente, voy a cerrar este video que ha tenido miles y miles de emociones. Espero que lo hayan disfrutado de aquel lado como lo disfruté yo acá. Acá lo tenemos a cóndor. Bienvenido loco, bienvenido a tu nueva casa por un tiempito. Y agradecerles, agradecerles a todos porque si esto sucedió y esto fue posible, gracias a todos ustedes. Gracias Tincho Nuevo, no me voy a cansar de agradecerte. Se lo voy a agradecer por mensaje, por llamada, por whatsapp, por todos lados. Y seguramente en algún momento esto vuelva. Si va a volver de parte mía, lo que pueda va a volver. Y si no, el universo se va a encargar de que todo esto que hiciste por mi hermanito vuelva. Así que muchísimas gracias loco de corazón. Y dejo de agradecer y de cansarlo con esto. De despido, cierro este video. Gracias por estar ahí siempre presente del otro lado, bancando este proyecto. Que ahora sigue, que ahora ya tiene una máquina que le va a permitirse ir, tomar kilómetros. Y quien les dice recorrer algún que otro lugarcito más de acá, de mi provincia de Córdoba. Nos estaremos viendo en un próximo video. Gente, los quiero un montón. Chau. Bienvenido a casa cóndor. Bienvenido, compañero. Nos vemos en la ruta. Bueno gente, bienvenido a las salinas grandes. Chau.